Estamos en vivo, en vivo y en directo, levanten su mano, levanten su mano Y las manos, arriba, y las palmas, arriba, y los brazos, arriba Vamos Roosevelt, a Cachino Yo te compro tu amor, te compro tu corazón Solo dime cuánto cuesta, solo te mi será Cuánto tienes, cuánto vales mi vida Yo te compro tu amor, te compro tu corazón Solo dime cuánto cuesta, solo te mi será Con cariño Sé que tú no me quieres, sé que tú no me amas Solo quiero tenerte, siquiera por un momento Sé que tú no me quieres, sé que tú no me amas Solo quiero tenerte, siquiera por un momento No lloras más, no llores Así es la vida, ¿qué se puede hacer? Dime Oye carasina Dime cuánto vale tu amor y te pago Si es en euros, mucho mejor ¿Dónde están las mujeres enamoradas? Las mujeres enamoradas con las manos arriba Arriba las manos, arriba las manos Yo te compro tu amor, te compro tu corazón Solo dime cuánto cuesta, solo te mi será Yo te compro tu amor, te compro tu corazón Solo dime cuánto cuesta, solo te mi será Y ahora Sé que tú no me quieres, sé que tú no me amas Solo quiero tenerte, siquiera por un minuto Chiquito, compórtate, compórtate ¡Ay, ay, ay, mi vida! Sé que tú no me quieres, sé que tú no me amas Solo quiero tenerte, siquiera por un momento Y así se baila y así se goza ¡Eso! Todo está la gente de Canal Dulzura Yo te compro tu amor, te compro tu corazón Solo dime cuánto cuesta, solo te mi será Yo te compro tu amor, te compro tu corazón Yo te compro tu corazón, solo dime cuánto cuesta, solo te mi será Y ahora Y ahora Sé que tú no me quieres, sé que tú no me amas Solo quiero tenerte, siquiera por un minuto ¡Ayuda, gordito, ayuda! Sé que tú no me quieres, sé que tú no me amas Solo quiero tenerte, siquiera por un minuto Vamos con la fuga Y no tiene la fuga ¡Y ahora! ¡Ey! 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 ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Síguela, síguela bailando! ¡Síguela, síguela, síguela, síguela gozando! ¡Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas! ¡Eso! 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 Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Mis amigos dicen que no tengo plata para la cerveza sale de donde se Salud Mis amigos dicen que no tengo plata para la cerveza sale de donde se ¡Eh! 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 ¡Con todo lo impide es otra cosa! Aunque sea tu reloj de pared de peña Sigue lo que sea